La verdad que la mañana está siendo muy fructífera, hemos hablado con todos. Ahora seguiremos también con la Cámara de Comercio y en definitiva hemos venido también a anunciar buenas noticias para el puerto de Arrecife. Prácticamente en unos días saldrá a licitación el Duque de Alba, que con una inversión de un millón de euros aproximadamente, va a permitir mejorar los atraques de los grandes buques. También hay una buena noticia en relación al contradique del puerto de Naos, que estamos esperando prácticamente que Puerto del Estado nos notifique su visto bueno para sacarlo a licitación y en definitiva que muy pronto pueda ser una realidad. En definitiva creo que este viaje responde a mi objetivo de trabajar por los tres puertos de la provincia de Las Palmas, por el puerto de La Luz, por el puerto de Arrecife y también, como es lógico, por el puerto de Fuerteventura, por el puerto de Rosaria.